... Cabaña Los Guasunchos de Huerten va a realizar en Santa Margarita Santa Fe su remate anual. La subasta será el día jueves 8 de septiembre desde las 13 horas, de manera presencial y transmitido por la pantalla de Canal Rural. Organizaron una jornada a campo y en esa oportunidad logramos las siguientes entrevistas. Bueno, primero que nada un acompañamiento increíble de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la gente amiga de acá de la zona. Vino gente de Corrientes, de Santiago, así que principalmente muy contentos porque nos acompañaron muchísimos amigos y lo que estuvimos viendo es lo que va a salir a venta en el remate nuestro del jueves 8 de septiembre. Los 80 toros que estuvimos viendo hoy, mitad Brangus y mitad Brafford, algunos negros de transferencia embrionaria y el resto todo colorado, como siempre. 40 vaquillonas preñadas, creemos que en su mayoría aptas para donantes y algunas planteleras. Y completamos la subasta con las terneras que estamos viendo ahora, terneras controladas para reposición, coloradas, íntegramente coloradas y Brafford. Nosotros siempre destacamos que obviamente nuestra hacienda tiene un valor genético importante, detrás de esto hay muchísima inversión, muchísimo trabajo de nuestro asesor, de Diego Grané, mucho laburo, muchos años de selección, se buscan animales que sean sólidos genéticamente, pero además de eso, que obviamente la hacienda lo tiene, nosotros lo que siempre destacamos es la rusticidad de nuestros animales, son animales muy productivos, de buenos pesos al nacer, de buen desarrollo al destete, animales que se adaptan muy bien. Nuestra zona es una zona muy difícil, una zona dura, de mucho calor, poca sombra, agua complicada. Entonces nuestra hacienda es muy caminadora, conoce todos los parásitos que existen en la zona, los tábanos, las garrapatas. Entonces tenemos una hacienda que es muy adaptada y funciona muy bien en todo el norte, obviamente cuando van al sur sobresalen, pero en el norte se adapta muy bien a todo el norte argentino, a todo el subtrópico. Así que la verdad que en ese sentido la hacienda nuestra nos da siempre muchas satisfacciones. Todo lo que estuvimos viendo hoy, que es lo que va a salir a venta en nuestra subasta, es en su mayoría hacienda de nuestro sólido programa de transferencia embrionaria. Entonces se destacan muchos las familias, digamos, mucha solidad, mucho respaldo atrás en la familia, de las futuras donantes, de las futuras madres de los reproductores. Hay mucha solidez, muchos años de selección atrás. Y bueno, hablábamos también de que tenemos muchísimas vacas, hay vacas de 16, 18 años que todavía están produciendo embriones, entonces eso te da una magnitud de lo adaptada que está la hacienda. Y bueno, obviamente que la longevidad también es muy importante para la hacienda que va a los campos, no a poblar. Y algo difícil es lograr el rodeo homogéneo, que ustedes lo lograron. Sí, sí, es uno de los puntos claves importantes que nosotros pudimos lograr hace un buen tiempo ya. Por un lado nuestro programa de transferencia embrionaria, que parezco reiterativo, pero es la realidad, es muy sólido, muy consistente, produce muy bien, nuestras vacas donantes producen muy bien, se hace un trabajo muy fino, entonces no tenés gran dispersión, sino que básicamente estás consiguiendo lo que buscás. Y además nuestros planteles, al ser planteles rodeos cerrados, rodeos no tan grandes, entonces son planteles muy productivos. Históricamente el plantel de Madres Coloradas y Bráforo de los Guasunchos es un rodeo cerrado, muy productivo, muy consistente. Cada vaca te entrega un ternero y generalmente ese ternero es reproductor, ya sea macho o hembra, generalmente quedan en el circuito de producción y no de carne. Entonces, en ese sentido, sí, nos da grandes satisfacciones, tanto el rodeo de donantes como el de plantel. Y también ustedes destacaban que hay animales para todos los tipos de productores, tanto sean los comerciales normales como cabañeros, ¿no? Sí, sí, sí. La idea siempre es esa, poner una parte de nuestra hacienda elite a disposición para los cabañeros, para los que quieren participar en las exposiciones, los que quieren armar su cabaña. Entonces ponemos una parte de lo mejor que tenemos, por eso se venden algunos 50%, porque son las mejores hembras que tenemos. Vendemos una parte de la elite de los Guasunchos y también tenemos un grupo que, porque no queremos dejar a nadie afuera, entonces hace muchos años ya que empezamos a poner también toros controlados para rodeo, para repasar, para los productores, para que cada productor se pueda llevar su toro o su vaquillona para reposición, como estamos viendo acá atrás, vaquillona muy, muy adaptada, controlada, lista para reponer. Entonces tratamos de estar presentes en todos los segmentos y que todo el que quiera llevarse un reproductor de Guasunchos lo pueda venir a elegir y lo pueda comprar. Así que jueves 8 de septiembre, aquí en Santa Margarita o a través de la pantalla de Canal Rural y Streaming. Por supuesto, jueves 8 de septiembre, físico, como se dice ahora, físico, televisado y por stream. Sí, faltan muy poquitos días, el jueves 8 de septiembre, acá al mediodía vamos a hacer la venta anual de la cabaña, donde mostramos lo que más nos gusta, que es la producción de este año de Brangus y Brasford, que la Ana ha podido apreciar quienes nos han acompañado y a través de tu cámara seguramente mucha gente, estamos muy contentos con la producción del año. Bueno, el remate va a ser el jueves 8 a las 13.30, va a ser presencial, todo aquel que quiera venir, nos pueda acompañar, va a ser un placer recibirlos, también va a ser transmitido por Canal Rural en directo y también por el streaming de Colombo y Magliano, casa consignataria que también va a recibir las preofertas y van a estar a cargo de Colombo. Pero si pueden venir, creo que los animales siempre se lucen y se ven, se evalúan mejor presencialmente. Inclusive ustedes, hablando recién con algunos productores y demás, decían que hay en algunos ejemplares que le da lástima venderlo por la calidad que presentan, ¿no? Sí, sí, siempre dentro de la empresa tenemos algunos que dicen no, no lo vendamos, no lo vendamos. Y yo tengo una frase que también dice a fin de mes hay que pagar los sueldos. Entonces, bueno, tratamos de encontrar el equilibrio entre la genética, entre mantener o compartir genética de punta. Va a haber seis animales que se van a vender al 50% entre ternera salid y vaquillona salid. Y eso de alguna manera es una demostración de que ponemos lo mejor que producimos, pero lo compartimos, es decir, no la vendemos al 100%. Y después, por supuesto, sí hay animales de alto nivel que van a ser donantes en muchos campos con muchísima seguridad, que esas se venden al 100%. Es decir, prácticamente todo el remate es al 100% con la excepción de esos seis animales. Por otro lado, también, ustedes, como siempre, ofreciéndole al productor alternativas de pago, tanto como la financiación y demás, ¿no? Sí, ese tema financiero en estos años es un tema muy candente. Es decir, la verdad, la historia, por ejemplo, para las tarjetas rurales, la casa consignataria nos dice, mire, vamos a ver si no cambian las condiciones. Pero lo que sí tenemos la seguridad es que pensamos que en el corto plazo va a haber un reacomodamiento de precios de la hacienda gorda y a partir de allí de toda la cadena productiva. Por lo tanto, nos parece que es un muy buen momento para comprar porque en un país con una inflación como la que tenemos, que no vale la pena describirla, la carne hace más de 90 días que está quieta. Es decir, que en cualquier momento esto seguramente se reacomodará y por lo tanto los precios se reacomodarán también. Por lo tanto, nos parece que este es un momento económico o financieramente, mejor dicho, bueno para comprar. Así que entonces, ¿cuándo es la gran subasta de los basunchos aquí en Santa Margarita? Es el jueves 8 de septiembre a través de la casa consignataria Colombo y Magliano, con Juan Pedro y Nano Baselo en el martillo. Y bueno, los invitamos, una oferta importante, 80 toros de generaciones avanzadas, muchos padres de plantel, incluso toros para central de inseminación, donantes elite en buena cantidad, terneras elite también, y después un conjunto de 120 terneras controladas, muy muy buenas, que están acá a nuestras espaldas en este momento. Bien, la verdad que contentos, estamos en el día de campo acá, previo al remate, el jueves 8. La verdad que, bueno, excepcional, ¿no? Lo tuvimos a Roberto Maldonado contándonos en cada lote, en cada categoría, en los toros, en los vientres, en las terneras. Bueno, ahora vamos a ver las terneras de reposición, y la verdad que qué bueno ver la calidad que presentan, el estado de la hacienda, la genética, todas las familias que tienen cada animal, en Bráforo, en Brango, así que bueno, esperando ya remate con muchas expectativas, ¿no? Juan Pedro, ¿qué condiciones generales del remate va a presentar los guasunchos el jueves 8 de septiembre aquí, precisamente, en instalaciones propias? Sí, vamos a estar acá en Santa Margarita, remate físico, y también vas a ir por Canal Rural y por el streaming de Colombo y Magliano y del Rural, y seguramente estamos terminando los detalles, pero vamos a estar trabajando como lo venimos haciendo con 90 días de plazo, 30 días y bigastos, y opciona a 90 días más con algún interés. Están las tarjetas disponibles de los bancos, canje cereal, y obviamente muchos productores que son clientes de la firma de Colombo y Magliano, pagan con Hacienda, Dinbernada, Gordo, vamos a tener un remate televisado próximamente en la Expo Brás, así que ahí hay facilidades para que todos puedan comprar. Por otro lado, genética reconocida y usada en el norte del país, ¿no? Sí, los Guasunchos ya, digamos, más allá que este creo que es el décimo segundo remate, si no me equivoco, pero tiene una historia en la ganadería del norte de más de 50 años, así que, obviamente, y también la familia Huerta tiene todos sus rodeos Angus y Jerezfor en el sur, pero acá en el norte ya hace muchos años que está, y con los remates, bueno, este año sacaron el gran campeón Brásford en Palermo, Erudito, que se vendió, y tuvieron participación también en la raza Brango, así que, invitados, los que quieran venir al campo, se comunican con nosotros, que pueden venir a ver la Hacienda acá tranquilamente, ¿no?